Hola a Marisol, yo te las saludo, bueno ellas, todos Bueno pues ya vinimos a, ya vinimos a repartir los tamales pero vamos a hacer una pequeña broma Antes, antes, a ver si no nos asaltan Aquí, aquí nos ponemos Nosotros también vendemos tamales, somos la competencia directa ¿Y la señora de los tamales dónde está? No, pues aquí está, donde era, pues ahí ¿Ustedes el de los tamales? ¿No? No, aquí pueden agarrar lo que quieran ¿Cómo? Ah, que no está la señora ¿No está la señora? O sea, ustedes agarran los tamales y ya Y ya nada más y ya ¿Y cómo pagan? ¿No? No nada más si se dejan su dinero, ahí se lo quieren, ahí está el montón No es cierto, no es cierto O sea, ustedes agarran los tamales Oye, este es un negociazo Mira, la gente aquí llega, se come sus tamales Aquí hay gente honrada, por eso Aquí hay gente honrada, ven nada más, qué padre Estamos en un puesto de tamales, vinimos a No, la verdad es que esto es una broma, eh Nosotros no vinimos a vender tamales, vinimos a regalar tamales Aquí hay gente otra Y aquí hay gente allá, y aquí hay gente Pues está bien padre esto de la regalada de tamales porque estamos afuera de un hospital y mucha gente viene con la urgencia y la preocupación y como que no se han desayunado nada y yo creo que esto les va a caer de perlas y me trataron muy bien hasta de desayunar me dieron imagínense no señora que todo salga muy bien y que Dios los bendiga para que sigan haciendo esta obra de caridad que Dios los siga iluminando es verdad me encanta me encanta toda esa vida felicidades todos bendices gracias cuídense mucho muchas gracias este fue el ultimo ese fue el ultimo seated muy bien al camp de la ciudad no no al camp de la ciudad no nos Gracias por ver el video.